Es un problema de difícil solución Porque eres Junior mi pasión en esta vida Es el equipo que yo siempre amaré Así le guste o no le guste a mi familia Voy Junior siempre y te voy a dejar Voy a seguirte a todas partes donde vayas Y el frío y tu rebelde ahí estarás Alentando como siempre al campeón Y muchas gracias a ti tu mundo Gracias por este campeonato La chute canta de corazón No olvidaremos lo que hicieron en este año Porque yo nací de tu mundo No quiero ver también Pa' la vuelta a la vez Que no ganar es algo pa' libertador Y recordarle porque somos los mejores Porque yo te quiero de verdad Decir pa' donde vas Y a donde quieras ir En ese subjeto no se compra ni se ve Que no ganar es algo pa' la muerte Porque yo nací de tu vida, no quiero de tu vida, a la vuelta otra vez Quiero ganar esa ropa libertador, y de contarle con tus ojos los mejores Porque yo te quiero de verdad, te sigo a lo que vas, de a donde quieras ir En su juicio no se cobra ni se ve, nací de lluvia y no seré hasta la muerte Muchas gracias figuro, gracias por este campeonato, la azul te canta de corazón Y olvidaremos lo que hicieron en este año, porque yo nací de tu vida Yo quiero de tu vida, a la vuelta otra vez, quiero ganar esa ropa libertador Y de contarle con tus ojos los mejores, porque yo te quiero de verdad, te sigo a lo que vas, de a donde quieras ir En su juicio no se cobra ni se ve, nací de lluvia y no seré hasta la muerte Y de contarle con tus ojos los mejores, porque yo te quiero de verdad, te sigo a lo que vas, de a donde quieras ir En su juicio no se cobra ni se ve, nací de lluvia y no seré hasta la muerte Y de contarle con tus ojos los mejores, porque yo te quiero de verdad, te sigo a lo que vas, de a donde quieras ir